Bueno, muy bien, bienvenidos a los que se vayan sumando. Estamos por empezar en escasos un minuto, iba a decir dos minutos, pero bueno, en Sony 29. Así que podemos hacer el inicio oficial de la jornada. El día de hoy vamos a tener una jornada destinada a hablar sobre las infecciones respiratorias agudas en contexto de pandemia. Nuestro primer orador será el doctor Pablo Bombay, que nos estará hablando de las vacunas antigripal y neumocóxica en este contexto de COVID-19. Y concluiremos la jornada con la participación de la magíster Elsa Omeister, que nos dará una presentación sobre influenza después de dos años de pandemia. ¿Qué está pasando? Como ustedes saben, FUNSEI es una organización sin fines de lucro que cuenta con la presidencia del doctor Daniel Estambulian. Nos acompaña Estambulian Servicios de Salud. En esta oportunidad, esta jornada llega a ustedes gracias a Pfizer. Estas son las instituciones que nos acompañan con su aval científico. Nuestros canales de comunicación, nuestro mail, estambuliantalks.org.ar Nuestra web institucional, www.funsei.org.ar Tenemos presencia en las redes sociales. Esta misma presentación, como todas nuestras otras jornadas, se retransmiten a través de nuestros canales de YouTube y, consecuentemente, los compartimos en nuestra fanpage en Facebook, contenidos también en Instagram, donde pueden seguir nuestra agenda, y en LinkedIn. Bien. Voy a cerrar el micrófono en unos instantes para hacer los últimos ajustes finales. Recuerden que al final de cada presentación vamos a abrir la caja de chat para leer las preguntas y comentarios que quieran hacer a los oradores. Y en instantes comenzamos. Bien, antes de comenzar, veo que hay saludos desde varias partes de la República Argentina, desde Tucumán, desde Jujuy, desde Junín. Buenos días a la doctora Mirta Ruiz Díaz. Saludos desde México, desde Monterrey, nos dicen. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Desde Uruguay, desde Villa Ortúzar. Bueno, vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Nuestro primer orador, como ya habíamos mencionado antes, será el doctor Pablo Bombeí. Él nos va a estar hablando sobre vacunas antigripal y antinomocócica en contexto de pandemia. El doctor Pablo Bombeí es médico infectólogo, jefe de sección de infectología y control de infecciones en CEMIC, director científico de vacunar, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, y miembro del Comité de Expertos en COVID-19 que asesora al Ministerio de Salud de la Nación. Voy a dejar de compartir un segundo la presentación y abrir la cámara para saludarlo formalmente al doctor Bombeí. Y le abro el micrófono. Doc, muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación, también al doctor Daniel Estambulian y a FUNSAFE, que me permiten participar nuevamente este año. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Bien, entonces, sin más dilaciones, vamos a la presentación y comenzamos. Muy bien, bueno, me pidieron que hablara con ustedes acerca de gripe, neumonía en el contexto del COVID-19. Todo hoy está acondicionado, como vemos, por el COVID-19. Sabemos que el virus de influenza y el estretococonemonia son dos gérmenes que son agentes productores que muy comúnmente dan infecciones respiratorias en el ser humano. Dada la pandemia, hemos relegado muchos de estos microorganismos porque no los hemos encontrado o porque estamos dando prevalencia al COVID-19. Sin embargo, siguen siendo una causa importante de morbiomortalidad en el ser humano y además en muchos casos pueden presentarse con síntomas similares al COVID-19. Vamos a ver la siguiente, entonces. No, si me la pasan ustedes. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poco la interacción entre influenza, vacuna antiripal y COVID-19. Vamos a ver seguramente después en la presentación de la doctora Baumeister cómo impactó desde el punto de vista epidemiológico el COVID-19 en la circulación de influenza y otros virus respiratorios. Pero específicamente hay reportes, por ejemplo, que el virus de influenza aumenta la presencia de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 que son los receptores que utiliza el SARS-CoV-2 para ingresar al organismo. También la vacuna antigripal, junto con otras vacunas como puede ser la vacuna DSG, podría ser un activador de la respuesta inmune inespecífica que de alguna forma puede bloquear el ingreso del SARS-CoV-2. También hay varios datos que demuestran que la vacunación antigripal disminuye el riesgo de COVID-19 y también hay datos que muestran disminución de la mortalidad, disminución del ingreso en terapia intensiva y disminución de la necesidad de asistencia respiratoria mecánica en poblaciones con mayor tasa de vacunación antigripal que en aquellas que no lo tienen. Vamos a ver la siguiente entonces. Bueno, tenemos una herramienta fundamental de la prevención de la gripe que es la vacuna antigripal. La vacuna antigripal ya la conocemos desde la década de 1930. Hay vacunas antigripales inactivadas y a virus vivos atenuados. La que conocemos nosotros es la inactivada. La característica de esta vacuna es que puede ser split, o sea que es el virus fraccionado. El virus entero ya no se utiliza más en las vacunas antigripales. El virus fraccionado, tratado con distintas sustancias, contiene las hemagglutininas y neuraminidazas, que son las dos glicoproteínas de superficie del virus, pero también contiene otros componentes virales como las nucleoproteínas y proteínas de matriz, etc. Y después la otra modalidad son las vacunas a subunidas, donde se extraen las hemagglutininas y neuraminidazas de superficie, por supuesto de virus totalmente inactivados, se tratan por distintos métodos y son las que están contenidas en las vacunas. Las vacunas contienen regularmente 15 microgramos de cada uno de los componentes, y estos componentes son los dos subtipos del virus A que están circulando, H1N1 y H3N2, y que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud en septiembre para el hemisferio sur y en febrero para el hemisferio norte, y si es trivalente uno de los linajes del virus B, y si es cuadrivalente los dos linajes. La forma de elaboración, vamos a conversar a lo largo de la presentación, la tradicional son los huevos embrionados desde el inicio de la elaboración de la vacuna, más recientemente las producciones en líneas celulares y las vacunas recombinantes, y puede ser con o sino adyuvantes como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a hablar de las vacunas disponibles. La vacuna trivalente, vamos a hablar de las vacunas cuadrivalentes con sus distintas modalidades. Vamos, en esta diapositiva me voy a detener un segundo para comentarles dos vacunas que no tenemos disponibles nosotros, que son la vacuna recombinante cuadrivalente, que es una vacuna donde se genera la hemaglutinina de superficie a través de ingeniería genética en células de vacunovirus, y esa hemaglutinina purificada es la que contiene esta vacuna recombinante que tiene 45 microgramos de cada uno de los antígenos, es decir, que tiene tres veces más contenido de antígenos, está aprobada, por ejemplo, en Estados Unidos para uso en adultos. Y la otra vacuna que no tenemos disponibles acá en Argentina y en la mayoría de los países de la región, es la vacuna cuadrivalente de alta dosis de antígenos. Esta vacuna contiene 60 microgramos de cada uno de los antígenos, recuerden que eran 15 en la dosis estándar. Esta vacuna ha demostrado, sobre todo y básicamente en adultos mayores, mayor inmunogenicidad, mayor eficacia y mayor efectividad. Por lo tanto, en adultos mayores, que es una población donde la inmunosenesencia tiene mayor impacto, con una menor respuesta a las vacunas, se ha demostrado y está recomendada en muchos países para esta población. Entonces vamos a abocarnos a las vacunas, al resto de las vacunas que son las que tenemos disponibles en nuestra región. La vacuna antiripal trivalente, que es la que se usa en muchos países, en nuestro país a nivel público, es una vacuna que ha demostrado a lo largo de muchos años su eficacia y efectividad, tanto en niños como en adultos, para prevenir la enfermedad. Y sobre todo en adultos, no tanto para prevenir la enfermedad, si lo que nos interesa más es prevenir el impacto o la morbid mortalidad asociada a la influenza, como ustedes ven allí, entre un 30 y un 65% para prevenir hospitalización o muerte por influenza directamente o enfermedades respiratorias o por todas las causas inclusive. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque muchas veces la vacuna en un adulto mayor tal vez no evite la enfermedad, pero sí evita las complicaciones que pueden conducir a desenlaces más graves. Vacuna cuadrivalente. ¿Por qué surgió la necesidad de tener una vacuna cuadrivalente? Bueno, se ha visto en los últimos 30 años, posiblemente un poco más, que los dos linajes B, que se llaman Yamagata y Victoria, son más difíciles de predecir en cuanto a su futura circulación. Recordemos, como dije antes, que la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación en septiembre para lo que va a circular el próximo invierno en el hemisferio sur. O sea, que está prediciendo en septiembre lo que va a circular posiblemente en nuestra región, por ejemplo, entre mayo o en Argentina, entre mayo y septiembre, octubre, que es cuando mayor circulación de virus de influenza hay. Esa predicción, sobre todo con los virus B, es más compleja. Inclusive se ha visto que hay temporadas que circulan los dos linajes a la vez. Al mismo tiempo, a lo largo de estos años, también se ha demostrado, antes se pensaba que el virus B tenía poco impacto y cada vez se ha visto más que en estaciones o en épocas donde circula mayormente el virus de influenza B, hay un impacto importante en la morbilidad y también en la mortalidad. En base a esto, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2013, recomienda que los países evalúen la incorporación de vacuna cuadrivalente y esto se está haciendo en forma progresiva en distintos países del mundo. Al mismo tiempo, las vacunas cuadrivalentes no disminuyen la inmunogenicidad porque a lo mejor no puede ser, le agrego un componente más y eso tal vez actúe, digamos, disminuya la inmunogenicidad de los otros componentes. Esto no es así, sino que la inmunogenicidad es similar. La eficacia, si existe una circulación de cepa B no incluida en la vacuna trivalente, aumenta la eficacia y no hay datos de seguridad preocupantes, es decir, la seguridad es similar a la vacuna trivalente, que uno podría pensar, bueno, un componente más puede generar mayor reactogenicidad y en general no es así. Muy bien, la otra vacuna que estuvimos hablando antes cuando yo les presenté las vacunas disponibles es la vacuna antigripal con achubante. Los achubantes son sustancias que agregadas a vacunas, sobre todo inactivadas, aumentan la respuesta inmune por distintos mecanismos, a través de liberación de citoquinas, presentación del antígeno, liberación lenta de ese antígeno para que mantenga una respuesta prolongada del sistema inmune. Hay distintos ejemplos, el achubante más tradicional es el hidróxido de aluminio, pero actualmente tenemos achubantes mejores, más desarrollados. Es particularmente útil en la población de adultos mayores porque, como dije antes, por el fenómeno de inmunosenesencia se necesita generar una mayor respuesta a la vacuna antigripal. Y en nuestro país, en el sector público, hoy contamos, el año pasado y este también, con una vacuna trivalente con achubante MF59 que es una emulsión de aceite y agua que tiene escualena y un twin 80 que ha demostrado la vacuna trivalente achubantada que previene hospitalizaciones por neumonía y gripe y aumenta la efectividad un 25% cuando uno la compara con la vacuna no achubantada trivalente también. Y también hay estudios que demuestran que también disminuye los eventos cardiovasculares casi en un 40% en adultos mayores comparado con la vacuna no achubantada. O sea que la vacuna trivalente achubantada tiene ventajas sobre todo en la población de adultos mayores para el impacto más grave que son las hospitalizaciones por los eventos que recién les describí. Muy bien, la novedad posiblemente este año para nosotros en Argentina ha sido la disponibilidad en el sector privado de la vacuna desarrollada en líneas celulares. Estas pueden ser vacunas tri o cuadrivalentes la que disponemos este año va a ser una vacuna cuadrivalente. ¿Cuál es la diferencia o por qué el desarrollo en líneas celulares? Bueno, la producción de huevos embrionados que hace mucho tiempo desde el comienzo de la vacuna antigripal es la que se hace requiere una gran cantidad de estos huevos embrionados que a su vez requiere digamos granjas especialmente preparadas para esto con una planificación y tiempos de producción extensos. Por eso también el tiempo desde la recomendación de los componentes de la vacuna hasta que la vacuna está disponible. También se ha visto que en los últimos años que algunas cepas específicamente algunos subtipos como el AH3N2 al desarrollar huevos embrionados pueden tener alguna recombinación y producir un virus levemente distinto al virus candidato o virus semilla que es el que recomiendan para componer la vacuna. ¿Cuáles son las diferencias en el desarrollo en líneas celulares? Bueno, la diferencia es que el desarrollo o la producción de la vacuna es más rápida y la cantidad que uno puede producir puede ser mayor. Uno puede escalar la producción en caso, por ejemplo, de una pandemia en forma más rápida. En cuanto a la Argentina dijimos que tenemos disponible una vacuna cuadrivalente desarrollada en células en una línea celular que se llama MSDK que son de riñón de perro y está aprobada a partir de los seis meses de edad. Y si uno ve algunos estudios que se han publicado en los últimos años en algunas temporadas sobre todo donde hubo mayor circulación del subtipo H3N2 se ha demostrado o se ha visto que hay una mayor efectividad relativa entre un 9-10% y en algunos casos hasta el 36% con respecto a las vacunas desarrolladas en huevos embrionados. Esto sobre todo con el virus subtipo H3N2 que puede sufrir esos cambios esos leves cambios cuando desarrollan huevos embrionados porque el virus requiere adaptarse en algunos casos y eso genera esas modificaciones que pueden disminuir algo en la efectividad. Muy bien y vamos al segundo tema que nos convoca que es el neumococo y cómo lo relacionamos con influenza y con COVID. Bueno sabemos que las infecciones por streptococco o neumonía requieren como primer paso la colonización nasofarígea. Esa colonización nasofarígea está dada por distintos factores como las adhesinas antígenos de superficie y receptores celulares. Pero para que se produzca infección primero además de la colonización nasofarígea necesitamos otros factores. Esos otros factores pueden ser fallas en los mecanismos de clearance aumento del edema de la mucosa y necrosis como ocurre por ejemplo en infecciones virales o en las alergias o aumento de la secreción mucosa como puede producir el tabaquismo o infecciones como la influenza. Y ustedes ven acá hacia la derecha en el gráfico o en la foto de arriba lo que es la mucosa trasguial normal y fíjense tres días después de la infección por el virus de influenza cómo se necrosa esa mucosa cómo hay ausencia de cilia si uno de los mecanismos de infecciones la fallan los mecanismos de clearance y justamente esto facilita que el neumococo colonice el tracto respiratorio inferior la tráquea y el pulmón generando neumonías que muchas veces se asocian a influenza o sea que influenza a veces es difícil distinguir si es influenza solo o además hay una neumonía bacteriana asociada producida más comúnmente por el streptococco neumonial ahora cómo impacta el neumococo en niños y en adultos bueno lo que se ha visto a lo largo de los años y a partir de la introducción de la vacuna conjugada en niños que la carga de enfermedad sobre todo la enfermedad grave la enfermedad neumocóxica invasiva o ENI se ha trasladado de los niños hacia los adultos como ven en el gráfico de la derecha tanto en casos como en muertes se ha ido desplazando y hoy en países donde han implementado políticas de vacunación con vacuna conjugada de neumococo en niños el mayor número de casos y la mayor mortalidad se observa en adultos sobre todo en adultos mayores hay datos por ejemplo que la incidencia de ENI en adultos en la población general si uno tomamos los adultos más jóvenes de 18 a 34 años es realmente poco frecuente 3.8 por 100.000 sin embargo si uno va a ver los adultos mayores de 65 años esta incidencia es casi 10 veces más 36.4 por 100.000 y si uno además dentro de la población de adultos toma por ejemplo los adultos de 18 a 64 años que tienen alguna enfermedad oncohematológica el riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva se eleva todavía mucho más a 186 por 100.000 o en adultos que viven con VIH no tratados puede ser de hasta 173 por 100.000 o sea que las formas más graves de enfermedad neumocóxica se ven en adultos mayores y en adultos de cualquier edad con alguna de las factores predisponentes que vimos ahí y otros más entonces disponemos hoy en día de dos vacunas para la prevención de la enfermedad neumocóxica la que ustedes ven allí con las siglas BPN23 que es la vacuna de polisacarios 23 serotipos esta vacuna ya la disponemos desde la década del 80 es una vacuna que induce anticuerpos a través de un mecanismo independiente de células T y como ustedes ven allí también en la figura tiene 23 serotipos 12 de los cuales comparte con la otra vacuna que es la vacuna de 13 serotipos que el único serotipo propio que tiene es el 6A el resto son compartidos con la de 23 serotipos la diferencia es que al unirse a una proteína transportadora en este caso una variante no tóxica de toxina dictérica la CRM197 provee una respuesta dependiente de células T y esto hace que en los niños las vacunas de polisacarios como sabemos niños menores de 2 años no generan respuesta y utilizando vacunas conjugadas como hemos visto con hemófilos y ahora con la vacuna de hemococos si generan respuesta en niños menores de 2 años y además previenen la colonización nasofaringea que dijimos que es el primer paso para la infección la aportación nasofaringea el paso inicial para que después se pueda producir una infección entonces tenemos muchas evidencias y hoy no tenemos tiempo de hablar en detalle de cada una de ellas acerca de la inmunogenicidad eficacia y efectividad de estas vacunas en niños y en adultos la inmunogenicidad está claramente demostrada en niños tenemos un punto de corte en adultos no así de anticuerpos pero cuando uno compara la inmunogenicidad medida por anticuerpos opsonofagocíticos de la vacuna 13 valente con la vacuna de 23 polisacarios en adultos en los 12 serotipos que comparten en la mayoría se observa una mayor respuesta inmune con la vacuna de 13 serotipos eso fue un dato interesante que generó la recomendación de esquema secuencial que ahora vamos a ver también hay muchos datos de efectividad de la vacuna 13 valente conjugada en niños para prevención de neumonía benigitis en nuestro país hemos visto datos de efectividad a partir de la introducción de la vacuna conjugada en nuestro país después del año 2012 y la vacuna de 23 polisacarios hay muchas evidencias de efectividad en adultos para prevenir la enfermedad neumocóxica invasiva o sea la enfermedad que produce compromete o ingresa el neumococo a sitios habitualmente estériles sangre líquido cefalorraquidio líquidos articulares etcétera en neumonía de la comunidad lo que se ha visto con la vacuna de 23 polisacarios es que modera el impacto de la neumonía no la previene pero si modera el impacto en cuanto a reducción de hospitalización etcétera y específicamente la vacuna 13 valente conjugada después de los datos de inmunogenicidad que yo les comenté se hizo un gran estudio de casi 80.000 personas que se llamó estudio cápita para ver eficacia en prevención de neumonía de la comunidad en Holanda que fue un país que no tenía políticas de vacunación específica para adultos mayores y ahí se vio que la vacuna era eficaz para prevenir neumonía de la comunidad para los serotipos incluidas incluidos en esta vacuna de 13 serotipos conjugadas tenemos nuevas vacunas en desarrollo como la vacuna de 15 y 20 serotipos la de 20 ya aprobada por la FDA en los Estados Unidos estos son datos de nuestro país desarrollados y publicados por el Instituto Malbrán en el año 2020 donde se evalúan aislamientos de neumococos estreptococos neumonial en adultos 791 aislamientos entre el año 2013 y 2017 la mayoría de estos aislamientos eran de formas invasivas pero el foco inicial era neumonía en el casi el 70% bacteriemia o sepsis en el 13% y meningitis un poquito más del 12% se identificaron 61 serotipos y los más prevalentes de enfermedad neumocóxica en adultos en nuestro país en estos años que yo les comento fue el 3 el 8 el 12F el 7F y el 1 y si ustedes ven ahí en la tabla están discriminados a la izquierda los serotipos más comúnmente originados en un foco pulmonar o sea en neumonía que son estos estos 5 serotipos en meningitis el 3 y el 12F y en sepsis el 8 y cuando uno ve los serotipos incluidos en las vacunas de 13 serotipos conjugados de 23 polisacarios en general comprenden un poquito más del 41% y casi el 74% en total con alguna diferencia entre adultos jóvenes y adultos mayores pero con el esquema combinado secuencial uno estaría cubriendo un poco más del 75% de los serotipos que producen enfermedad neumocóxica invasiva en adultos en nuestro país entre el 2013 y el 2017 y estos datos son del mismo estudio donde ustedes ven hacia arriba las dos curvas de arriba en color rojo son los serotipos de la vacuna 23 valente en adultos mayores de 65 años entre los años 2013 y 2017 con algunas oscilaciones lo mismo que en adultos más jóvenes en azul y abajo ustedes ven en verde los serotipos digamos que han circulado en esos años en adultos jóvenes y en azul en adultos mayores de 65 años y ahí se observa una disminución a lo largo de los años posiblemente esto tenga que ver con el impacto que ha tenido la introducción de la vacuna 13 valente conjugada en niños como yo les dije en niños disminuye la aportación a la sofaringia y eso hay ya varios estudios que han demostrado con la 7 valente conjugada luego con la 13 que en la medida que uno introduce la vacuna en niños al disminuir la aportación se disminuye la transmisión a adultos mayores y esto trae como consecuencia una disminución de los serotipos de formas invasivas incluidos en la vacuna conjugada en adultos mayores y eso probablemente es lo que esté mostrando estos datos entonces en función del efecto de rebaño de la vacunación pediátrica la inmunogenicidad y eficacia de la vacuna 13 valente en adultos y a su vez la efectividad que yo les comenté de la enfermedad para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva y el espectro que provee la vacuna de 23 polisacáridos en población de adultos se definió no solo en Argentina sino en muchos países del mundo tener un esquema secuencial secuencial porque las dos vacunas la 13 valente por la mayor inmunogenicidad por los datos de eficacia de neumonía en el estudio cápita y la de 23 polisacáridos por los datos de efectividad de la enfermedad neumocóxica invasiva pero también por el espectro que provee esta vacuna y este esquema se usa en adultos mayores a partir de los 65 años en nuestro país desde el año 2017 y en adultos menores con factores de riesgo no inmunocomprometidos y también inmunocomprometidos la única diferencia es el intervalo con una dosis inicial de la vacuna 13 valente y una dosis posterior de la vacuna de 23 polisacáridos ¿por qué este orden? porque se ha visto que en los estudios de inmunogenicidad la mejor respuesta inmune se obtiene utilizando primero la vacuna 13 valente conjugada y luego de la de 23 polisacáridos el intervalo de 12 meses se determinó en esta población mayores de 65 y menores con factores de riesgo no inmunocomprometidos por una cuestión operativa en el sentido de que son vacunas que pueden coadministrarse con la vacuna antigripal y administrarse en una temporada y en la siguiente temporada y después los refuerzos no es necesario dar refuerzos cada 5 años de la vacuna de 23 polisacáridos como a veces suele indicarse sino solamente en aquellos que son inmunocomprometidos un refuerzo adicional o en aquellas personas que recibieron este esquema secuencial antes de los 65 años en los inmunocomprometidos el esquema secuencial es el mismo lo único que en el inmunocomprometido por el riesgo elevado como yo les mencioné antes de enfermedad neumocóxica y masiva se aconseja reducir el intervalo y darla a los 2 meses no antes de los 2 meses pero si a partir de los 2 meses o de las 8 semanas puede pasar que alguien antes de que se tuviera disponible el esquema secuencial haya recibido la vacuna de 23 polisacáridos en ese caso se le da la de 13 serotipos siempre que haya transcurrido un año desde la vacuna de 23 polisacáridos las recomendaciones de la sociedad argentina de efectología que elaboramos en 2019 la diferencia son que nosotros por los datos incluimos a las personas a partir de los 60 años para utilizar el esquema secuencial de la misma forma que mencionábamos antes pero la separación de un año es una cuestión operativa fuera de los lineamientos uno puede dar a partir de los 2 meses como inmunocomprometidos la segunda vacuna también personas de 18 y en este caso hasta 59 años con enfermedades crónicas no inmunosupresoras entre que las incluimos enfermedades pulmonares crónicas enfermedades hepáticas crónicas cardíacas crónicas etcétera diabetes por supuesto y en los inmunocomprometidos que no sean trasplantados de células progenitoras o trasplantados de médula con fístulas de líquido cefalorraquidio o implantes cocleares también el esquema secuencial en los trasplantes de células hematopoyéticas es un esquema especial porque se considera que estos huéspedes están vírgenes de vacunación no tienen inmunidad entonces tienen que hacer un esquema similar a de los chicos 3 más 1 de vacuna 13 valente conjugada a partir del tercer o sexto mes del trasplante y una dosis de la de 23 polisacáridos al mes de la última dosis de 13 valente conjugada y como indicación propia de esta recomendación de la SADI es en la indicación del esquema secuencial en aquellos que tengan antecedentes de enfermedad neumocóxica invasiva aunque no se haya detectado un factor de riesgo evidente porque seguramente lo existe lo que pasa que no tenemos forma de detectarlo sino no haría de una forma invasiva entonces como consideraciones finales podemos decir que el virus del SARS-CoV-2 el que produce el COVID-19 y el de influenza tienen interacciones como patógenos en sí y desde el punto de vista epidemiológico como vamos a ver ahora la vacuna antigripal sigue siendo la herramienta fundamental para prevenir influenza en cualquiera de sus versiones disponemos actualmente de vacunas con mayor cobertura como las cuadrivalentes y nuevos procesos de producción como las de líneas celulares o las vacunas recombinantes vimos como el virus de influenza facilita allá en el camino para la infección neumocóxica vimos también que las vacunas conjugadas contra el neumococo reducen portación son las que brindan cobertura en niños particularmente menores de 2 años y en adultos son más inmunogénicas y se utilizan por este motivo en el esquema secuencial las dos vacunas antineumocóxicas disponibles previenen moro y mortalidad producida por esta enfermedad básicamente en adultos así que yo con eso termino les agradezco y quedo a disposición para las preguntas muchas gracias muy bien muchísimas gracias doctor Pablo Dombey por tu presentación ha sido muy completa muy clara y con una gran carga de datos que seguramente cada uno se llevará para para reflexionar voy a dejar de compartir la presentación y vamos a abrir entonces un bloque de 10 minutos de preguntas vía chat estoy viendo con cierto estupor que hay 90 comentarios vamos a hacer un filtro bueno casi todos son elogios por suerte acá Caro me hace me hace ayuda me ayuda con el filtro y la primera pregunta es de la doctora Mónica Graciela Beau Viñar que nos dice si las vacunas cuadrivalentes poseen eficacia en altura además vacunas coayuvantes en altura bueno si interpreto bien la pregunta las las distintas vacunas cuadrivalentes lo que han demostrado como yo mencioné en la presentación en digamos a cualquier edad y en cualquier situación es cuando hay circulación del linaje B no incluido en la vacuna trivalente han demostrado mayor eficacia porque justamente ese linaje no incluido en la vacuna trivalente lo está en la vacuna cuadrivalente porque tiene los dos linajes después de ahí en más también hay que ver la correlación del linaje B con el linaje B que fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la recomendación de septiembre para el Inferio Sur ese es otro factor a tener en cuenta así que sí se ha demostrado en distintos ámbitos en distintas poblaciones la mayor eficacia sobre todo en el escenario epidemiológico donde hay circulación del linaje B no incluido la vacuna siempre que ese linaje tenga un buen match o una buena correlación con el linaje que está circulando así que espero haber respondido la pregunta y muchas gracias por la misma bien acá José Corrales nos consulta si un paciente recibió la trivalente no ayuvantada por error o por falta de la ayuvantada puede recibir una segunda dosis con la ayuvantada y si es así con qué intervalo muy buena pregunta no hay digamos no hay estudios de vacunación en una misma temporada con vacuna trivalente no ayuvantada y luego ayuvantada la realidad es que los estudios que hay son en una misma temporada comparando vacuna trivalente no ayuvantada y ayuvantada así que no hay datos yo puedo dar una opinión de eso yo creo que la vacuna ayuvantada al tener una ayuvantada puede y genera un poquito más de rectogenicidad local si a eso uno le agrega una vacuna trivalente ya aplicada en la misma temporada posiblemente tenga mayor rectogenicidad por lo tanto digamos espaciarla lo máximo posible si es que existe una necesidad imperiosa de aplicarla pero ya digo es una opinión porque no no conozco datos de aplicación de ambas vacunas en una misma temporada bien mientras te busco una pregunta más hay saludos del doctor Jorge Omar Calabrese que creo que muchas gracias lo conocemos al doctor Corrales también al doctor Corrales también y acá Isidro Infran nos pregunta dice buen día en pacientes con VIH ¿se sigue el mismo esquema que en mayores de 65? bueno en pacientes con VIH las dos vacunas son muy importantes tanto la antigripal como la vacuna contra el neumococo la realidad es que la antigripal uno en un paciente con VIH en general cualquiera de las vacunas en pacientes con VIH uno espera y conviene esperar a la restauración inmune luego de empezar el tratamiento antirretroviral lo que nos pasa en particular con la vacuna antigripal que es una vacuna estacional que tenemos un periodo limitado para aplicarla por lo tanto a veces no podemos esperar que ese paciente responda pero en general con los tratamientos antirretrovirales hoy disponibles uno ya al mes y medio dos meses del inicio uno va a tener una respuesta y va a poder aplicarle la antigripal con la antineumocóxica que no es estacional si conviene esperar ese tiempo de restauración inmune asegurarse buena respuesta de CD4 y ahí aplicar y que aplicamos el esquema secuencial en personas que viven con VIH de cualquier edad damos las dos vacunas inicialmente la vacuna 13 valente conjugada y este como es un grupo de inmunocomprometidos no esperar un año sino a las 8 semanas ya aplicarle la vacuna de 23 polisacarios y con eso tenemos el esquema básico después a los 5 años deberíamos repetir una dosis de la vacuna de 23 polisacarios bien nos consulta Estefanía de la Riva si un paciente que cursó COVID necesita esperar algún periodo para inmunizarse contra gripe o neumococo o inneumococo diría bueno es importante la pregunta el año pasado se acuerdan que con la vacuna de COVID decíamos bueno esperar a la recuperación hoy para los refuerzos se aconseja en base a datos de estudios de inmunología esperar 90 días con estas vacunas tanto la de neumococo y la antigripal una vez que el paciente sale de la enfermedad aguda y sale del aislamiento ya se puede vacunar hay que tratar de no perder oportunidades de vacunación recordar que tanto la antigripal como la antineumocóxica si tiene indicación se puede dar conjuntamente en brazos separados y es muy importante en este momento lo que hemos visto no solo con la pandemia sino desde antes de la pandemia es una caída en las coberturas de vacunas en todas las edades en niños y en adultos entonces aprovechemos la oportunidad si un adulto se tiene que vacunar con estas dos vacunas una vez que supera el episodio de COVID se puede vacunar y se puede coadministrar en el mismo momento ambas vacunas estoy viendo varias preguntas en relación al esquema secuencial de neumococo y me dispara también otra pregunta si ya se decidió por una única secuencia de este esquema o si todavía se hace el pase desde la de 23 erotipos a la de 13 porque acá nos consulta por ejemplo Francisco si un paciente recibió la neumov23 en 2011 y la de 13 erotipos conjugada en 2017 ¿ya está cubierto o tiene que reiniciar el esquema secuencial? No, está muy bien la pregunta ahí ya está cubierto digamos si tiene las dos vacunas ya está cubierto si es un inmunocomprometido recordar que si pasaron más de 5 años de la de 23 polisacarios hay que dar una segunda dosis y nada más pero con el esquema o el ejemplo que nos plantea si esa persona ya está cubierta porque tiene las dos vacunas dadas con un intervalo amplio no importa el intervalo lo importante es que hayan recibido las dos vacunas del esquema secuencial y recordar si tiene indicación de una segunda dosis de neumococo de 23 polisacarios que hayan pasado más de 5 años para aplicarla Bien excelente también preguntan sobre los intervalos entre una vacuna y otra pero se pueden recibir el mismo día Sí son vacunas inactivadas se pueden administrar conjuntamente como dije en brazos separados o si alguien la recibe hoy y la semana que viene recibe la de polisacarios hoy la de influencia la de polisacarios la semana que viene entre 3 días no hay ningún inconveniente pueden administrarse en forma conjunta simultánea o con cualquier separación en cualquier intervalo Bien quedó un poco implícito con las respuestas pero me gustaría volver sobre lo que hablamos antes de empezar ¿qué pasa con aquellas personas a las que les recomiendan recibir las vacunas cuadrivalentes que todavía no están disponibles y si se pudieran vacunar con la trivalente y después en todo caso recibir la de cuatro serotipos Bueno esta es una pregunta parecida a la que hizo el doctor Corrales el año pasado también pasó lo mismo gente que se aplicó inicialmente la trivalente y después desea aplicarse la cuadrivalente yo no conozco datos de administración en una misma temporada antes de las mismas vacunas si sabemos que por ejemplo en chicos nunca vacunados contra influenza administramos dos dosis separadas por un mes de intervalo entonces tomando eso como ejemplo y como opinión personal y como ya me lo han consultado en años anteriores yo le dije no hay datos o por lo menos yo no conozco los datos pero si se quisiera administrar la cuadrivalente luego de la trivalente dejar pasar por lo menos un intervalo de cuatro semanas o sea de un mes pero ya les digo esto es una opinión sin los datos de ver puede haber mayor rectogenicidad porque uno está aplicando el componente entero de ambas vacunas puede haber mayor rectogenicidad local pero no creo que genere otro inconveniente bien ya para cerrar pues estamos en tiempo te voy a pedir Doc si podrías hacer una síntesis pensando más en un público general respecto a las recomendaciones de estas vacunas o para aquellas personas que nos están siguiendo del otro lado que trabajan en farmacia o en atención primaria y tuvieran que hacer consejería sobre estos temas bueno como dije antes el COVID nos impactó en todas las esferas y una de las esferas es que hemos bajado las tasas de cobertura de todas las vacunas entonces ahora que nos está dando este respiro que esperamos que sea prolongado veremos tenemos que aprovechar para actualizar los esquemas de vacunación gripe como vamos a ver seguramente ahora con la doctora Meister ya está circulando vacunar a las personas sobre todo a las personas que tienen mayor riesgo a todos los adultos mayores de 65 a los chicos menores de 2 años y entre 2 y 65 a todos los que tengan factores de riesgo todos los que trabajamos en el ámbito de salud las mujeres embarazadas en fin no olvidarnos de todos los grupos que tenemos que vacunar y fuera de esos grupos cualquier persona en el ámbito privado que quiera vacunarse contra la gripe puede hacerla y en cuanto a neumococo recordar que es una enfermedad que produce un alto impacto que la influenza como vimos antes abre la posibilidad de hacer una neumonía neumocóxica una infección neumocóxica invasiva y en todos los grupos que mencionamos antes recordar que hoy tenemos dos vacunas antineumocóxicas y que el esquema recomendado es el esquema secuencial que hay que empezar por la vacuna 13 valente conjugada y luego de la 23 serotipos que esto seguramente vaya a ir cambiando en el futuro con nuevas vacunas conjugadas disponibles o con el impacto de la vacuna 13 valente en niños sobre la población de adultos pero hoy en día recordar el esquema secuencial en todos los mayores de 65 en los menores de esa edad con factores predisponentes y en chicos siempre mantener el esquema de vacunación de calendario de la vacuna antineumocóxica conjugada excelente doc muchísimas gracias por tus comentarios por contestar las preguntas del público nos llegan saludos desde prácticamente todo el cono sur desde uruguay desde venezuela desde perú méxico paraguay bueno muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y a los que estuvieron escuchando también muchas gracias bien voy a volver a compartir la presentación voy a apagar la cámara y apagar el micrófono para hacer el cambio de orador enseguida nos encontramos de vuelta con ustedes ya estamos listos para continuar nuestra siguiente oradora como habíamos anticipado es la magister Elsa Omeister ella es magister en microbiología molecular jefe del servicio de virosis respiratorias del instituto nacional de enfermedades infecciosas ANLIS doctor carlos de la república argentina responsable del laboratorio nacional de referencia en enfermedades respiratorias virales del ministerio de salud bueno de la argentina todo va a ser de argentina salvo las de OPS responsable del laboratorio nacional de referencia de SARS-CoV-2 COVID-19 del ministerio de salud y de OPS OMS responsable del centro nacional de influenza del ministerio de salud y OPS OMS responsable del laboratorio nacional de referencia de sarampión rubiola y rubiola del ministerio de salud y la OPS OMS directora de la maestría en microbiología molecular de la universidad de san martín y de la ANLIS profesora de cátedra de virología clínica de la facultad de ciencias exactas de la universidad nacional de la plata argentina ella nos va a estar hablando sobre influenza después de dos años de pandemia que es lo que está pasando voy a dejar de compartir un segundo la presentación para saludar a la magister Elsa Omeister en cámara y tengo que tocar los botones correspondientes porque si no no sale no aparezco ¿qué tal doctora? muy bien muchas gracias por estar ahí seas muy bienvenida a esta jornada del día de hoy bueno buenos días a todos muchísimas gracias por por esta invitación es un gusto como siempre estar participando de estas charlas que ustedes organizan para difundir realmente las últimas novedades que tenemos en este caso de infecciones respiratorias virales como influenza así que bueno muchísimas gracias es un honor bien volvemos a compartir la presentación y comenzamos cuando quieras bien bueno como recién ustedes escucharon al doctor Bombay hasta marzo 2020 teníamos todos los años la gripe estacional con su presentación característica con cuadros leves que se recuperaban fácilmente y otros que no que necesitaban realmente algún apoyo porque complicaban la enfermedad sobre todo los individuos con mayor riesgo que se producían alrededor de 5 millones de casos de estas enfermedades severas por influenza y que podíamos tener más de medio millón de muertes asociadas a muertes respiratorias por influenza sabemos que los mayores de 65 años son un grupo muy vulnerable a las infecciones por gripe y que los niños pequeños menores de 5 años también en las temporadas en las que tenemos una circulación muy importante y en ellos hay infección respiratoria aguda baja por influenza puede tener chance de generar una mortalidad en ellos importante bien esto es un esquema de cómo se desarrolló la pandemia de influenza sabemos que durante los primeros dos meses desde fines de diciembre enero y febrero si la cantidad de virus de SARS-CoV-2 que se pudieron contabilizar fueron menores pero inmediatamente se sufrió un aumento muy importante cuando el virus realmente salió de Asia salió de China y se diseminó hacia otros continentes como fue Europa América del Norte y el resto del mundo ahí vemos que en marzo es justamente cuando ese aumento se hace realmente muy importante esa es una fecha que tenemos que considerar justamente porque vamos a ver qué pasó en marzo del 2020 con los virus de influenza si nosotros hacemos un análisis y vemos cómo eran las temporadas anteriores previas a la pandemia como todos los años teníamos los picos estacionales en este caso estamos viendo la circulación global consideremos al tener presente la circulación global de los virus de influenza que el 80% de la población vive en el hemisferio norte entonces lo que registramos realmente en los meses de fines de año y enero y febrero es mayormente lo que pasa en el hemisferio norte el aporte del hemisferio sur es menor a esta circulación justamente porque en ese momento en el hemisferio sur es verano entonces vemos que teníamos los picos habituales de muchos casos de influenza H1 H3 influenza B y que se repetían cuando llegábamos más o menos a a este punto cuando es marzo sí acá también cuando es marzo es cuando empezaban a descender pero sí continuaba sí durante todo el resto del año hasta que empezaba nuevamente la circulación de influenza había cierta circulación de menor proporción por ejemplo entre 2019 y 2020 tuvimos una mayor circulación justamente en este periodo interepidémico pero acá estamos en 2020 cuando a partir de la semana 16 se produce realmente una disminución abrupta de la circulación de influenza acá como estamos con una escala muy importante los pocos casos o los casos que circularon durante 2020 y 2021 prácticamente no los vemos pero después los vamos a ver en más detalle y por región ya a fines del 2021 empieza nuevamente a aumentar la circulación como lo hacía todos los años pero y proyectándose sobre 2022 pero vemos que a pesar de aumentar esta circulación es menor con respecto a los años anteriores acá tenemos presente si la comparación entre esto es en Norteamérica América del Norte mejor dicho y América Central y el Caribe vemos los picos como todos los años y vemos prácticamente en América del Norte también una interrupción muy importante de la circulación de influenza justamente a partir de marzo hasta fines del 2021 que vuelve a aumentar como siempre en el caso de América Central y el Caribe sabemos que el clima es un clima que está relacionado con las lluvias fundamentalmente esto se mantuvo no tiene los picos tan claros de estacionalidad pero en el 2020 también en marzo disminuyó muchísimo la circulación pero ya en 2021 empezamos a ver una circulación del linaje de Victoria sí importante que acá prácticamente no se percibe por la escala esto fundamentalmente fue por ejemplo en Haití que tuvieron un brote muy importante de influenza B y a fines del 2021 empieza a crecer la cantidad de virus de influenza fundamentalmente a expensas de virus de influenza AH3 N2 si comparamos América del Sur zona tropical con respecto a América del Sur templada lo que vemos es una circulación que también en marzo 2020 se interrumpe en la zona tropical se extendió un poquito más la circulación y durante 2021 también esto fue a expensas de H3 N2 en la zona tropical y en 20 ya a fines de 2021 disminuía pero luego empieza a aumentar de manera muy importante en esta contribución hay brotes que tuvo Brasil muy importantes sobre de virus influenza AH3 N2 en diferentes regiones del país con respecto a la zona templada que es donde estamos ubicados nosotros si no perdón estoy hablando me equivoqué esto es América del Sur tropical y templada acá llegamos hasta acá pasé la diapositiva entonces estos eran los brotes de Brasil con respecto a la zona templada que es donde estamos nosotros si fíjense empezábamos a tener como todos los años algo de influenza circulante en nuestro verano en 2020 pero en marzo se interrumpió no tuvimos casi circulación hasta las yo no lo pasé ah es lo que había pasado antes hasta fines del 2021 que en la semana 45 empiezan a crecer también la circulación a expensas del virus H3N2 y todavía hoy la tenemos en la zona tropical de América del Sur también fue a partir de la semana 45 pareciera que estuviéramos repitiendo la circulación del hemisferio norte pero estamos en el hemisferio sur entonces es importante ver qué pasó en otras regiones si fuera de América para ver realmente si esta circulación se mantuvo igual o no para encontrar nichos de circulación del virus que puedan a partir de ellos después generar nuevas diseminaciones acá tenemos el sudeste asiático si en primer lugar en la parte superior y abajo tenemos hacia oriental fíjense prácticamente el sudeste asiático tuvo circulación ellos tienen una circulación continua si y en 2021 tuvieron si bien en marzo se interrumpió la circulación pero inmediatamente a fines de 2020 empieza a circular ya influenza lo mismo que durante 2021 estos virus que circularon en el sudeste asiático Camboya Laos Vietnam si están relacionados después con los virus que empezaron a circular en 2022 si a fines de 2021 empiezan a aumentar y en 2022 lo tenemos circulando y son a expensas de virus H3N2 En Asia Oriental tenemos también en marzo de 2020 cómo se interrumpe la circulación y a mediados de 2021 empieza a circular de manera importante el linaje Victoria del tipo B que durante 2021 se mantuvo y fíjense en 2022 es prácticamente la única región que está teniendo circulación importante del linaje de Victoria Bueno y nos queda por ver qué pasó en África ¿sí? En África tuvieron una circulación importante de influenza durante 2021 en 2020 también tuvieron algo fíjense porque acá empezó 2020 esto es marzo 2020 todavía continuaba pero ya desde comienzos de 2021 la circulación fue importante como si la comparamos con el histórico que tenía África oriental se mantuvo y tuvo algunos puntos más importantes como fue finales del 2021 y ahora en 2022 en cambio Sudáfrica tiene un comportamiento mucho más parecido a lo que tenemos nosotros en nuestra región templada en el cono sur en 2020 marzo se interrumpe algo de circulación a fines de 2020 pero en 2021 a fines de este año empieza a haber una circulación y la que se refleja en aumento durante el 2022 y también a expensa de los virus H3N2 entonces viendo estos panoramas vemos que dependiendo de las regiones hay regiones que han tenido circulación de virus influenza quizás en menor escala pero el virus se mantuvo circulando y eso ha tenido mucho que ver también con el comportamiento humano durante la pandemia en Europa en América quizás la gente ha podido realmente respetar más las recomendaciones de aislamiento las recomendaciones de distanciamiento social o sus hábitos les ha permitido hacerlo en cambio en otras regiones como es el sudeste asiático donde tienen otro tipo de costumbres lo mismo que en África eso es más difícil de lograr y la cercanía entre los individuos ha permitido sostener aunque a menor tasa la circulación del virus bien ¿cómo controlamos influenza? recién el doctor Bombay les ha dado una hermosa charla acerca de las vacunas de influenza con todos los detalles esta vacuna es la manera más efectiva para combatir la influenza estacional y la pandémica cuando está disponible también tenemos otras herramientas como son los antivirales que se utilizan como profilaxis en determinadas situaciones como tratamiento que los cuales deben ser administrados tempranamente y tenemos que tener presente que también podemos tener virus que escapan a estos antivirales por generarse cepas resistentes justamente frente al tratamiento entonces vamos a detenerme un poco qué pasó con la formulación de la vacuna de influenza y cómo realmente la OMS pudo llegar a decidir qué virus poner o actualizar en las fórmulas vacunales frente a esa caída importante que hubo en marzo de 2020 de la circulación de influenza entonces esto lo voy a pasar porque ya Pablo les habló en extenso y veamos entonces cómo pudo realmente hacerse vigilancia en el periodo pandémico la Organización Mundial de la Salud tiene un programa que es el programa de vigilancia y control de la gripe en ese programa existe una red que es una red constituida por centros nacionales de influenza la red de OMS es la red de laboratorios más antigua que existe en el mundo son 165 laboratorios que forman los centros nacionales de influenza y además hay otros laboratorios más colaboradores internacionales de referencia y aquellos también que se dedican a fabricar las cepas que luego son transferidas a la farma para producir la vacuna y otros reactivos que se utilizan para controlar todo lo que es el diagnóstico y las vacunas entonces la OMS le solicitó a los centros nacionales de influenza que tomaran el diagnóstico de COVID en sus países porque era una red que ya estaba organizada entonces la vigilancia de influenza se interrumpió se interrumpió por la baja circulación sí pero también la interferencia de que los laboratorios tuvieran que dedicarse a hacer el diagnóstico de COVID también interfirió en esa búsqueda y detección a nivel mundial en 2021 había un número muy reducido de detecciones de influenza y pocos virus se pudieron mandar a los centros internacionales para que se hicieran caracterizaciones finales esto realmente fue un problema muy importante porque no había realmente suficiente cantidad de información para poder evaluar la fórmula vacunal a utilizar sobre todo para el hemisferio sur en 2022 fíjense de febrero a agosto de 2021 los NICS pudieron enviar aproximadamente 1500 virus nada más a los centros colaboradores de OMS nuestro laboratorio solamente manda entre 200 y 250 virus por año a los centros colaboradores un solo laboratorio imagínense 165 laboratorios cuántos pueden llegar a enviar así que la información realmente era reducida y por otra parte entre febrero y agosto de 2021 también tuvimos poca información reportada por los países a lo que es Flunet bien esto es lo que habitualmente es el panorama normal que teníamos hasta marzo 2020 fíjense este mapa es de marzo 2020 unos días antes a fines de febrero es cuando se decide la fórmula vacunal que va a tener el hemisferio norte en su propia en su próxima temporada los colores intensos de los países en verde indican la mayor circulación justamente en este momento y en el hemisferio sur Australia Argentina parte de África tienen poca circulación porque es nuestro verano realmente entonces cuando se decidió la fórmula vacunal que iba a usar el hemisferio norte en 2021 había información para poder tomar esa decisión no había problema bien cuando este teníamos que tomar la decisión de qué virus incluir en la fórmula vacunal 2021 para el hemisferio sur teníamos toda la información de lo que había circulado en el hemisferio norte y los pocos virus que se habían detectado en el hemisferio sur así que esa información fue suficiente para darnos cuenta que estaban circulando todavía virus y que teníamos que darle importancia sobre todo al linaje de Victoria y también a los virus H3N2 ahora bien fíjense en febrero del 2021 cuando había que decidir la fórmula vacunal para el febrero de 2022 del hemisferio norte no había mucha información realmente había muy poca y lo que tenemos que tener presente es esto el sudeste asiático y África acá teníamos una circulación fíjense el color de los países que son más intensos teníamos circulación de virus H3N2 y en China una circulación importante de virus del linaje B-Victoria y esta es la decisión de la fórmula vacunal para el hemisferio sur que vamos estamos aplicando en este momento si a fines de septiembre de 2021 no había prácticamente información disponible solamente teníamos esta información que era teníamos la India Bangladesh algo de la zona del sudeste asiático y teníamos información de China con respecto a los virus B era muy poca información pero así todo se pudo identificar dos virus que fueron los que se cambiaron en la fórmula vacunal y en febrero del 2022 acá vemos que también aumenta la circulación en África y aumenta la circulación en el sudeste asiático para tomar la decisión de la fórmula vacunal del hemisferio norte para 2022 2021 entonces esto que nos dice que realmente la cantidad de virus disponibles y caracterizados era menor a la que se disponía anteriormente por eso había cierta duda acerca de las decisiones en cuanto a los virus a incluir pero así y todo se pudieron identificar un linaje de influenza B de victoria nuevo o con cambios y también un subtipo de influenza H3N2 que era diferente distinguible antigénica y genómicamente a los virus que habían circulado con anterioridad entonces con estos dos cambios importantes se modificaron las vacunas que hoy día nos están aplicando en el hemisferio sur acá los tenemos es el componente H3N2 se cambió por este virus la A Darwin 9 20 21 y el B Austria 135 94 17 es un B victoria linaje que se cambió también en la fórmula vacunar esto es en los cuadrivalentes y en los trivalentes los dos virus también fueron cambiados bien simplemente para que tengamos una idea de que es lo que nos pasaba a nosotros acá en nuestro país tenemos fíjense la cantidad de virus B de virus influenza que nuestro laboratorio solamente nuestro laboratorio caracterizó en 2019 son casi más de 5.000 virus sí acá lo pueden ver en la tabla entre influenza A e influenza B y fíjense la cantidad que pudimos caracterizar en 2020 pero creo que es el 10% o menos aún y si comparamos ya directamente por subtipos ya sea H1 o H3 sí también la cantidad de virus que hay de H1 y H3 fueron mucho mucho menores con respecto a los años anteriores esto acá podemos ver los dos linajes de B sí también mucha menor cantidad a pesar de que tuvimos los dos linajes en 2020 circulando ya en 2021 solamente fue posible detectar el linaje B Victoria el Bella Magata no se detectó bueno y entonces como les dije antes a partir de la semana 45 es cuando se empieza a detectar el aumento ya sea a nivel global como en el hemisferio norte y acá en el hemisferio sur también fíjense a partir de la semana 45 47 el hemisferio sur que no debería tener ese aumento lo tiene también y si nos fijamos en nuestra región tenemos en norte américa también a partir de la semana 45 el aumento si esto es también en américa central y el caribe si acá los tenemos a partir de la semana 45 el aumento y esto ya es en la zona tropical del cono sur y la zona templada fíjense también y la mayoría de todos estos aumentos son expensas del virus H3N2 ¿qué nos pasa a nosotros? nosotros empezamos un poquito más tarde a recibir en nuestro laboratorio muestras positivas de H3N2 esto fue a partir de la semana 49 de 2021 y fíjense cómo fueron incrementándose a lo largo de enero y febrero esto es hasta la semana 11 ya tenemos estamos dos semanas después en este momento nuestro laboratorio ha recibido en este verano más de 1800 muestras de influenza que hemos caracterizado como H3N2 una de las provincias que más ha sufrido este brote es Salta ingresaron por el norte ingresaron por su contacto por la línea fronteriza con Bolivia casos provenientes de Bolivia justamente de H3N2 y realmente Salta ha tenido un brote muy importante de influenza H3N2 después otro de los casos que iniciamos y vimos primero fueron un grupo de niños que viajó a Córdoba en su viaje de egresado de escuela primaria y al regreso a la provincia de Santa Fe todos presentaban un número importante de síntomas y eran H3N2 Buenos Aires Cava también y Tucumán también nos digamos tienen un brote importante por el virus si vemos las edades tenemos que considerar que los niños nacidos en 2020 2021 y aquellos que nacieron en la segunda mitad prácticamente de 2019 no han tenido contacto con el virus H3N2 entonces tenemos ahí estas cortes muy vulnerables justamente a la infección por este virus entonces si vemos este gráfico en función de las edades no lo actualicé pero prácticamente se mantiene esta misma gráfica con los de las últimas semanas les pido disculpas no tuve tiempo pero se mantiene realmente el mismo patrón los más afectados son los niños menores de 5 años y los más chiquitos son los que estamos viendo con mayor número de casos pero también los chicos de edad escolar los adultos jóvenes en todos los grupos etarios tenemos realmente casos de influenza muy sintomáticos con mucha fiebre también y tenemos muchos niños internados con infección respiratoria aguda baja lamentablemente ha habido fallecimientos bueno y entonces la pregunta los virus que fueron incluidos en la fórmula vacunal y que estamos en este momento teniendo circulando en nuestro país coinciden afortunadamente les puedo decir que estos son no sé si pueden ver acá en verde todos esos que están inscritos en verde son virus del actual brote de influenza en distintos momentos tomadas estas muestras y secuenciadas y acá está el virus vacunal H3N2 y todos están comprendidos el virus vacunal junto con los virus circulantes en lo que se llama el linaje 3C2 AB que pertenece al clado de Bangladesh que son del sudeste asiático se acuerdan que yo les mencioné que en el sudeste asiático en la india estaban apareciendo virus H3N2 bueno estos virus que fueron incluidos en la fórmula vacunal son los que en este momento están produciendo el brote en nuestro país esto no quiere decir que sea permanente estos virus evolucionan cambian o puede haber un switch por otro clado genético y entonces veremos si la fórmula vacunal sigue funcionando como está funcionando en este momento este es el componente vacunal que tuvimos en 2021 fíjense que está alejado por suerte fue cambiado y es muy similar al virus H3N2 esto desde el punto de vista genético pero si consideramos desde el punto de vista antigénico los estudios hechos con sueros producidos en UROM con la cepa seleccionada para la decisión de la fórmula vacunal del hemisferio sur son capaces de neutralizar eficientemente a estos virus del clado Bangladesh o sea que tanto desde el punto de vista antigénico como genómico estos virus se parecen al componente vacunar bueno esto es posible gracias al trabajo consolidar toda esta información de un grupo de trabajo muy comprometido como es el del Centro Nacional de Influenza que funciona en el Malgram acá ustedes pueden ver a sus integrantes y también la red de laboratorios porque ellos advirtieron en sus lugares que había casos de infección respiratoria que eran COVID negativos pero por la experiencia que tienen en su trabajo en influenza dijeron estos son influenzas y empezaron a buscar influenzas en ellos y los pudieron detectar así que muchísimas gracias al grupo de Malgram y también a toda nuestra red de laboratorios muchísimas gracias Elsa por tu presentación y estoy viendo que sobre este final sobre esta reflexión final va a haber varias preguntas hay una que quedó que quedó arrastrada o quedó de cola de la presentación del doctor Bombay pero me parece que aplica un poco para entender la circulación si hay factores topográficos o climáticos que favorezcan o limiten la circulación del virus recién la doctora Bob Viñar nos preguntaba qué pasa con la influenza en altura pero se refería a sobre el nivel del mar bueno los virus de influenza circulan en todas las latitudes si tenemos influenza en Buenos Aires en invierno cuando hace mucho frío pero también podemos tener brotes de influenza en el norte de Brasil donde la temperatura es tropical si lo mismo que en Cuba y todo depende en gran parte del comportamiento humano siempre que nosotros estemos en lugares concurridos con poca distancia social y ambientes poco ventilados cosas que ahora hemos escuchado mucho durante esta pandemia en estos últimos dos años favorecemos la transmisión hay otros factores como es la humedad ambiental que también favorece la viabilidad del virus sobre las superficies porque pensemos que la transmisión respiratoria persona a persona es importante pero también muchas veces nosotros tocamos con nuestras manos superficies y sin querer al tocarnos la cara los ojos nos podemos inocular con estos virus entonces si los virus permanecen viables en esas superficies tenemos más chances de infectarnos y con respecto a la altura también los virus pueden estar presentes porque los virus replican en los humanos los virus son parásitos intracelulares obligatorios no pueden replicarse sobre superficies si quizás tenemos estamos en lugares donde el ambiente es más seco quizás tengamos una menor viabilidad del virus pero la transmisión puede ocurrir y como les vuelvo a decir nosotros en invierno estamos más amuchaditos en ambientes poco ventilados y en las estaciones de lluvia de las zonas tropicales también en momentos de alta lluvia la gente se reúne en espacios pequeños ¿sí? Bien a ver una pregunta más antes de pasar a otras preguntas nos consultan ¿por qué hay tanta circulación de A este año y no y no tenemos B o no se percibe B? no se percibe B bueno pensemos que eso es una muy buena pregunta una cosa es esto es lo que detectamos lo que no quiere decir que no estén circulando ¿sí? porque por ahí tenemos virus que son menos patógenos generan menos síntomas sí y entonces podemos tener menos chance de que ese enfermo ese paciente infectado se atienda en un sistema de salud en el cual le tomen una muestra y después busquemos a ver si está el virus presente de todas maneras siempre siempre la proporción de virus B que circulan y se detectan son menores sí a la proporción de virus de influenza A sí eso es así en general más o menos la proporción que vemos es menor de virus de influenza B que de influenza A bien muchas preguntas en relación a los intervalos entre vacunas de COVID y antigripal creo que sería bueno que nos las hagan llegar por mail para contestarlas a través del doctor Bombeí o bueno simplemente que las dos vacunas se pueden coadministrar sí lo recomendado es en un brazo uno y en el otro brazo la otra COVID e influenza ¿no? sí sí es importante para no perder oportunidades de vacunación sí tenemos que reforzar como bien dijo el doctor Bombeí las coberturas de vacunación de la mayoría del calendario que tenemos en el país así que es importante no perder oportunidades de vacunación bien acá alguien nos hace una pregunta que es medio no sé si decirle filosófica nos dice si es necesario realmente la vacuna de influencia en adultos teniendo en cuenta que su genoma segmentado y RNA lo hace tan variable no obstante si considero que en niños es muy necesaria bueno los virus que infectan a las personas mayores son los mismos que infectan a los niños empecemos por ahí las fórmulas vacunales son exactamente iguales para todas las edades no se discrimina que sepa se pone en una vacuna para un grupo etario u otro y en los adultos mayores realmente la vacuna es importante porque en ellos dependiendo justamente si hay buen match o no pero ayuda muchísimo a prevenir las internaciones y los fallecimientos por influenza así que no 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 este este retorno de la influenza para vos tiene que ver con una merma de la de la hegemonía de COVID yo creo que son muchos factores pero el problema la cuestión es que ahora los niños que teníamos en casa durante 2020 que no fueron al colegio los adultos que trabajaron muchísimo desde sus casas y no fueron a trabajar empiezan a moverse y entonces si empiezan a moverse estos virus entran y empiezan a diseminarse en la población entonces como siempre decimos tiene que ver el comportamiento humano muchísimo en la circulación de estos virus claro hay lecciones aprendidas con la pandemia que tiene que ver con las rutinas de higiene personal y de cuidado circulación de los ambientes pero hay que ver cuánto tiempo tarda la nueva normalidad en convertirse en la normalidad tradicional ¿no? sí yo creo que la gente está tratando me parece de sostener esos cuidados creo que entendió creo que pudieron incorporar lo importante que es mantener esos cuidados ¿sí? ojalá que sea así pero bueno un factor importante en la transmisión de influenza son los niños los niños de edad escolar sobre todo ¿sí? entonces en ellos ellos son muchos de ellos los que llevan la infección a casa entonces ahora que tenemos una mayor circulación eso se ve claramente ahora en las escuelas en este momento lo comentan los papás hay información que muchos niños de edad escolar están con gripe en este momento ¿sí? hay una gran transmisión del virus bien acá no veo el nombre completo pero voy a suponer que es Alejandro o Alejandra nos consulta sobre la co-circulación de influenza y SARS-CoV-2 y nos consulta si la infección de ambos al mismo tiempo generaría cuadros más graves que yo sepa es excepcional la fluorona como se mencionó en los medios la verdad que nosotros hemos detectado muy pocos casos de co-infección tenemos que hablar primero aclarar algo una cosa es la co-infección y otra es la co-detección son dos eventos diferentes porque nosotros podemos detectar la presencia de genoma del virus en la muestra de un paciente con síntomas respiratorias tanto para virus de COVID como para virus de influenza pero por ahí ese paciente tuvo COVID hace dos semanas o tres semanas vimos que tuvimos circulación de Omicron todavía hay circulación de Omicron que produce síntomas leves o de otra variante que también puede persistir en el tiempo la expresión todavía de ese genoma y ese paciente luego adquiere la infección por influenza entonces yo voy a hacer la detección de los dos pero cuál de los dos es el que está realmente produciendo la enfermedad sigue produciendo enfermedad del primer patógeno y el segundo se le agrega o no entonces es muy importante cuando hacemos la co-detección evaluar si realmente los dos están en un momento de lo que llamamos producción activa de virus para hablar de co-infección y de eso se está viendo poco bien acá respecto a las estrategias de vacunación Larry Ramón Cáceres nos comparte una experiencia desde Ecuador que nos dice las coberturas de vacunación de influenza y COVID ambas vacunas las aplicamos en bueno una en cada brazo en el proceso de vacunación en Ecuador y nos va bien una excelente exposición muchas gracias doctora gracias muy amable muchísimas gracias y bueno después hay una reflexión sobre el uso o la o el no uso en realidad de barbijos en las escuelas este permiso que se dio en Ciudad Buenos Aires me parece que no tiene mucho sentido avanzar sobre eso así que para cerrar te pediría Elsa si pudieras hacer un resumen una síntesis de lo que te parezca más destacado de tu presentación del día de hoy bueno yo creo que lo que tenemos que tener presente que aquellos pacientes que están con síntomas respiratorios y que son testeados para COVID y resultan negativos pueden ser influenza en este momento ya que tenemos una circulación importante del virus en la comunidad es importante que concurramos a vacunarnos todos los que están aquellos individuos que están comprendidos dentro del grupo de riesgo es importante la vacuna ya comienza a estar disponible así que tenemos que vacunarnos de la misma manera que hay que tratar de reforzar las vacunas del calendario completo porque durante la pandemia estas coberturas han bajado importante también consideremos a Rampión es un avisito que no es de esta charla pero tuvimos un caso importado y bueno por favor también tener presente esto así que eso es importante y por supuesto tratar de sostener en este momento se está reestructurando lo que es la vigilancia de los virus respiratorios porque se está incorporando a esa vigilancia al COVID entonces estamos realmente en un momento de transición y hay que tratar de sostener la vigilancia de los virus respiratorios de manera integrada con COVID bien muy bien muchísimas gracias Elsa por tus comentarios por las respuestas que le dedicaste a los asistentes a esta jornada del día de hoy y por esta última síntesis que es verdad que se nos escapa a veces recordar que el sarampión también es un tema y que puede volver en cualquier momento esperemos que no esperemos que no bueno durante pandemia tuvimos desde mediados de 2019 hasta mediados de junio de 2020 un brote muy importante que se pudo controlar a pesar de la pandemia de sarampión y también con los mundiales en Sudáfrica con los viajeros bueno justamente el caso que estamos recientemente detectado es una persona que viene de la zona de Asia estuvo en Dubái estuvo en toda esa región estuvo en Maldivas y entonces pensemos si algunos van al mundial de fútbol que estén vacunados para todos los viajeros es importante perfecto muchísimas gracias voy a volver a compartir la presentación para hacer el cierre de la jornada lamentablemente te vas a tener que quedar ahí un poquito más dos minutos pero voy cerrando bien las preguntas que hayan quedado que sientan que les quedaron pendientes por fuera de ambos bloques nos las pueden remitir al mail que ven en pantalla estambuliantalks arroba funsei punto org punto ar y les recordamos que estambuliantalks es un ciclo de presentaciones gratuitas para profesionales de la salud que organiza FUNSEI que es la fundación que preside el doctor Daniel Estambulian cuenta con el apoyo de Estambulian Servicios de Salud esta jornada en particular llega a ustedes también gracias al apoyo de los laboratorios Pfizer estas son las instituciones aliadas que nos acompañan con su aval científico nuestro mail que ya lo mencionamos y nuestra página web donde pueden seguir nuestra agenda de eventos y otros contenidos tenemos presencia en estas redes sociales y desde ya los esperamos el próximo 13 de abril para una jornada sobre meningitis anticipando lo que es el día mundial de toma de conciencia sobre la meningitis que es el día 24 de abril contaremos con la participación de la doctora Cecilia Torroija ella es infectóloga pediatra que nos estará hablando sobre clínica de la enfermedad tratamiento y nuevas estrategias de prevención a través de vacunas y la bioquímica Magda Penini que hablará sobre el diagnóstico microbiológico de la meningitis que es lo que debemos saber sin más por decir voy a cerrar la cámara voy a cerrar el micrófono y voy a cerrar esta jornada del día de hoy para reencontrarnos el próximo 13 de abril muchas gracias